¿Quieres pasar una velada navideña inolvidable? Con esta deliciosa receta de pularda rellena para Navidad, te saldrá la carne tierna y súper sabrosa. Anota los ingredientes, que empezamos. Nos ponemos con las escalonias, que las vamos a dejar peladas. El apio lo cortamos a rodajas. Y con el puerro hacemos lo mismo. La zanahoria es importante dejarla bastones. También podemos usar zanahorias baby, pero las normales nos sirven perfectamente. Las manzanas amarillas las vamos a cortar a cuartos y a quitarles las semillas. Así, bien troceaditas las vamos a dejar. A nuestra calabaza le quitamos las semillas con una cuchara y ya después la pelamos y la partimos a dados. Llega el turno de los orejones, que los vamos a trocear. Esta fruta deshidratada le va a dar un toque dulce buenísimo al relleno. Y partimos también las ciruelas pasas sin hueso. ¡Ya lo tenemos todo! Ahora coge un bol grande que vamos a mezclar el apio, el puerro, la calabaza y la manzana. Añadimos la rama de canela, espectacular, y el detallito de echar un poco de piel de limón. Son estos pequeños toques los que marcan la diferencia. Espolvoreamos tomillo y añadimos los piñones y las frutas deshidratadas. Con una copita de brandy ya podemos mezclar todo bien. Rico es poco. Y es que además, pasar tiempo con la familia alrededor de comidas deliciosas es lo mejor de Navidad. Vamos a rellenar la pularda. Metemos el relleno poco a poco con la ayuda de una cuchara. Y luego, mira, atamos la abertura cogiendo también las dos patas para asegurarnos de que quede bien cerradito. En una sartén, ahora fundimos mantequilla a fuego lento. Añadimos las hojas de tomillo y un chorrito de aceite. Todo esto lo removemos. Cuando se nos haya vuelto líquido, apagamos. ¡Esto ya está casi listo! Para darle sabor a la pularda, la clave es echar una copita de brandy. Escribir medio limón, incluso darle unos golpecitos. Y luego untar por su piel bien la mezcla que acabamos de cocinar. ¡Así nadie va a poder resistirse! Vertemos el caldo casero de pollo 100% natural gallina blanca para que no se nos seque ni queme la pularda. Y la metemos al horno a 180 grados durante 30-40 minutos. Luego la volvemos a sacar y añadimos las escalonias peladas, las zanahorias y las manzanas amarillas. Las dejamos bien repartiditas. Regamos con más caldo y volvemos a meter la pularda en el horno durante 40 o 60 minutos. Para que la piel nos quede dorada en los minutos finales, acuérdate de subir un poco la temperatura. ¿Has visto qué buena pinta tiene? Ahora disfrutar de esta maravillosa receta en las fechas más especiales. Descubre más recetas en gallinablanca.es y suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades.